Llega tarde Juan González y comete penal. No se habló Juan González con Cayetano. Penal, penal a favor de Peñarol. Un penal tremendamente sorpresivo. Iba cayendo el futbolista Pablo Zeppellini. No se hablaron, no se hablaron. Cayetano con el futbolista Juan González. Iba Zeppellini con Giovanni González. Tiro, penal, penal que está pidiendo Zeppellini. Estimados amigos, no se hablaron. No hubo empatía futbolística. No dialogaron. No era jugada tan difícil por otra parte. Y cuando jugaba Broquelado, el equipo de Sudamérica, por más que Peñarol era algo más, entre Juan González y Cayetano, se mandaron una bacana bárbara. Tiro, penal, bien cobrado, corresponde al club atlético Peñarol Barra. Tremenda descoordinación del fondo de Sudamérica. La falta del guardameta. El pique rompiendo líneas, sorprendiendo en diagonal de Giovanni González. Y la gran oportunidad de ponerse en ventaja para Peñarol. Ya recuperó Giovanni González. Va colocando la pelota insistentemente sobre el punto penal. Una, dos, tres veces. El futbolista Pablo Zeppellini la sigue colocando ante la atenta mirada. El árbitro Javier Burgo. Está transmitiendo radio oriental con canal protegido en el continente americano. Estamos con Reduro. Más 70 emisoras autorizadas. Estamos también con la gran cadena oriental del fútbol. Tiro penal que va a tomar Zeppellini. Fue tocado. No se hablaron Cayetano con Juan González. Fue tocado Giovanni González que se recuperó. Pidió la pena máxima a Zeppellini. Autoriza al juez. Le va a pegar derecha. No toma la ubicación correspondiente. Hace tiempo el portero Juan González. 36 minutos 40. Tramito oriental. Por lejos. La más potente. Por lejos. Gracias a ustedes de la riga del fútbol. Estamos con una 25 plamas de Cano y 22.30 edición central. Le va a pegar Zeppellini. Va por el primero Peñarol. Gol. Autoriza al juez. Camina. Corre. Derecha. Gol de Peñarol. Zeppellini con tiro potente. Muy cerca. El tiro potente a mitad del arco. Volaba hacia el vertical derecho Juan González. Y a los 37 abrioles. Corre Peñarol. Por parte de Zeppellini. Cacheteando de forma más potente a mitad del arco de derecha. Volaba el portero hacia un polo. Concretamente hacia el vertical derecho Juan González. Por aquel penal no se hablaron Juan González con Cayetano. Y fue derribado el futbolista Giovanni González. Pidió la pena máxima. Zeppellini que otra vez no falla. Y en el estadio Jardines pasó a ganar Peñarol. Con gol de penal 37 minutos. Pero el movimiento del arquero se ha tornado un especialista de tiro penal. Pablo Zeppellini. Y pone la ventaja. Lo mejor de Peñarol había estado en los 20 iniciales del partido. En este momento Sudamérica había equiparado. Pero los errores se pagan caro. Abre la cuenta el Mirasol. Saca flor de resultado aquí en Jardines. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Crece en la tabla. Peñarol. Adelante Matías. Informa. Informa Supermacha. Ahora podéis apostar durante el partido. Casa 36. Peñarol. Segundo contra Internacional. 29. Ojalá por lo menos se haga justicia si fue penal que se cobre. Y si no fue penal que el árbitro siga y se mantenga en sus 13. Vamos a ver. Da media vuelta el árbitro. Señala el VAR. Penal. Penal. Tal cual habíamos presagiado. Penal a favor del equipo de Sudamérica. Y tarjeta amarilla para Carlos Rodríguez. Protesta Gargano. Primero protestó Cajelmájer. Cajelmájer. Ahí va Gargano corriendo a la par. Del árbitro partió Burgos. Ahí penal. Penal de Carlos Rodríguez. Penal que va a tomar su América. 27 minutos de la complementaria para quien. Estaba de frente a la jugada. Nadie lo molestaba a Burgos. A tiempo real observó de que no era penal. Que llegaba primero, digamos, el jugador de Peñarol. En realidad, la pelota choca contra el jugador de Sudamérica. Yo sigo manteniendo mi matiz al respecto. Perfecto, ¿no? Bueno, perfecto. Respeto a tu matiz, pero marchaste. Ahí tiro. Tiro penal. Vamos a ver. Ahí está el futbolista Tomás Andrade. Vamos a ver. Lo rodean, ¿eh? Está rodeado el árbitro por media docena de Juárez Peñarol. El que no baja los brazos. Creo que Andrade va a tomar la pena máxima. ¿Cuántos minutos van desde esta incidencia? Que no se inicia el partido, Matías. ¿Tenés el control o no? Van cuatro minutos. Cuatro minutos. En esto, a esto lo mantiene la pasión por las camisetas, la pasión por el fútbol, ¿no? Esto es una ruptura esencial de la esencia del fútbol. No digo que es otro deporte. Es prácticamente otro deporte. Lo vio diez veces, demoró cinco minutos. ¿Es un error claro, obvio y manifiesto? Bueno, ha colocado la pelota Tomás Andrade. Repetimos tarjeta, María Prasca, Lordríguez. Jugada fina, lo llamó el VAR y cuando el VAR te llama, cuando el VAR te llama, te condiciona. Cuando el VAR, no sé si en esta oportunidad, pero cuando el VAR te llama, generalmente te condiciona. Va a tomar el penal Andrade, pasaron como cinco minutos. Vamos a ver, no sé, tendrán que prender las luces si esto sigue así, porque el descuento va a ser grande. Entra Andrade de izquierda. ¡Gol de Sudamérica! ¡Qué bien tiró de surda, potente, preciso, bajo! Al vertical izquierdo. Andrade, de buen partido, empata el juego. ¡Faltan 17 minutos! ¡Están uno a uno! El juez de cancha a tiempo real no vio nada. Cuña, en el VAR, lo llamó. Esto generalmente es un condicionamiento. Hablaron por más de cuatro minutos y el árbitro sancionó el penal. Y le sacó tarjeta a María Carlos Rodríguez. ¡Qué bien, qué bien que tiró el penal Tomás Andrade! ¡Están empatando uno a uno por el campeonato uruguayo! Independientemente de las opiniones en torno a la jugada y a las interpretaciones, el empate es justo para Sudamérica, porque en el segundo tiempo con Andrade, el argentino, jugador de jerarquía, estaba siendo el abanderado. Encontró el socio en Bruno Jiménez, dos atajadas fundamentales de Dawson y encuentra el premio para Andrade y para Sudamérica. Si había quedado Peñarol, empata el buzón aquí en Jardines. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Foto de la tabla! ¡Adelante, por favor! Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Le das a 36, Nacional 29, Peñarol 28, Liverpool 27. ¡Foto de la tabla!